Bad Bunny y Kendall Jenner se separaron. La pareja puso fin a la relación que había comenzado en febrero de este año Bad Bunny y Kendall Jenner han puesto fin a su relación amorosa, según fuentes cercanas a la pareja. El cantante puertorriqueño, de 29 años, y la modelo estadounidense, de 28, fueron vistos juntos por última vez en la fiesta posterior al programa Saturday Night Live en octubre pasado, donde Bad Bunny se desempeñó como anfitrión e invitado musical. Tras desatar rumores de romance en febrero, cuando se les observó en una cita doble con Hailey Bieber y Justin Bieber. La relación de Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, y Jenner escaló durante la primavera, siendo vistos juntos en diversas ocasiones, como montando a caballo y disfrutando juntos del Festival Coachella. Durante el verano, vivieron vacaciones en Idaho, donde una fuente indicó que la pareja parecía enamorada y muy seria. En septiembre, Bad Bunny volvieron a ser retratados juntos en la Semana de la Moda en Milán, asistiendo al desfile de Gucci para la temporada Primavera-Verano 2024, antes de que Jenner participara en la pasarela de Versace. Ese mismo mes, Bad Bunny brindó una entrevista, donde, entre varios temas, brindó algunos detalles de su relación con Kendall. Para entonces, el romance iba por buen camino, y aunque descartó la idea de casarse o tener hijos en un futuro próximo, consideró que algún día podía llegar a tener ese estilo de vida. Asimismo, reiteró su descontento con el público que cree conocer todos los detalles de su vida. «No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan», dijo Bad Bunny a Vanity Fair. A pesar de que el intérprete de Titi me preguntó que no prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público, Bad Bunny admitió haber mejorado su inglés por alguien especial en su vida, y de inmediato se especuló que se trataba de Kendall. «Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas», declaró el artista. Con una de ellas no podía hablar antes. Benito Martínez Ocasio y Kendall Jenner comenzaron a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, siendo presentados por amigos comunes. Aparentando una relación casual al principio, conforme avanzaban los meses, la fundadora de 818 Tequila y el famoso cantante demostraron tener una conexión más profunda, culminando en sus apariciones juntas, tanto en eventos de entretenimiento como en el ambiente de la moda. Hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, y tomando en cuenta lo reservado que es el puertorriqueño, es probable que no haya más información de su lado. Sin embargo, Kendall recién compartió en redes imágenes de un viaje que hizo a esquiar, reiterando que fue por su cuenta. Paralelamente, otros compromisos han mantenido ocupadas a las celebridades. A principios de diciembre, Kendall apareció en la gala del Academy Museum haciendo una colaboración con la marca Fendi. En su más reciente post de Instagram, se ve a la socialité disfrutando de días de relajación, previo a las fiestas navideñas. En lo que respecta a Bad Bunny, el músico se ha visto envuelto en controversia, tras haber despotricado contra los creadores de una canción hecha con inteligencia artificial, usando su voz. Bunny también mandó un mensaje a aquellos que disfrutaron del tema, asegurando que no tenían derecho a ser sus fanáticos.